Hola amigos, Dios les bendiga. La verdad pues estábamos acá esperando al hermano Luis, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Venimos a entregar una ayuda. Ellos no estaban, les dimos tiempo. Acá nos encontramos con el hermano Luis, de parte de nuestra hermana, nuestra hermana Leslie, ¿verdad? Dios les bendiga a nuestra hermana Leslie por acordarse de los pastores. Ellos siempre trabajando en la obra del Señor, pues no estaban porque andan trabajando en lo mismo de la obra del Señor, ¿verdad? Acá me acompaña mi madrecita para poder venir a entregar una ayuda de parte de nuestra hermana Leslie. Dios les bendiga a nuestra hermana Leslie. Dios les bendiga. Que bendiciones para usted. Gracias, pues. Tú me habías comentado que quería verlas a los pastores. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que haya cariño para ellos también, ¿verdad? Si es que todos cuando agarramos un aprecio, un cariño a los pastores, siempre uno tiene este amor y quiero verlas como están ellos, ¿verdad? Entonces, gracias por este apoyo tan grande, que podremos saludarlos a ellos a través de este video. Por esa razón, pues, lo venimos a buscar a ellos. O sea, que ellos, cada ocho, parece que ocupan hacer comida y movilizarse de la misma obra de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar con nuestro hermano Luis. Sí, adelante, vamos. Sí. Permiso, hermanos. Sí. Sí, hermanos, pues, nos sentimos muy felices de poder visitarlos. Es la primera vez que nosotros, yo solo los había visto más así en videos, ¿sí? En videos en el canal Así es Guatemala. Y, pues, de parte de nuestra hermana Leslie, la verdad lo que ella quiere es verlos a ustedes, ¿verdad? Como están y, pues, ya, a veces uno no entiende, ¿verdad? Pero el amor de Dios es grande porque, pues, son personas que a través de un video lo conocen a uno y le agarran a precio. Entonces, eso es, pues, amor de Dios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy los estamos visitando de parte de nuestra hermana Leslie, ya que ella mandó una bendición para ustedes. Ahí está mi madre que me está acompañando. Ella va a hacer entrega de esta bendición, que son 50 dólares que ella envió para ustedes, ¿verdad? Y nos sentimos felices. Ahí los estábamos esperando porque no los venimos a encontrar en casa. No, pues, la verdad que no. Siempre, ¿verdad? Y, pues, bendiciones, hermana Leslie, pues, gracias siempre, ¿verdad? Por tener ese cariño hacia nuestra persona, ¿verdad? Y Dios me la bendiga cuando usted ve ese video, ¿verdad? Yo le agradezco bastante por ese aprecio que nos ha dado. Y, verdad, es que no nos encontrábamos en casa porque cada ocho hacemos ventas para ver la obra del Señor, ¿verdad? Ya que hay necesidad también en la obra del Señor. Y, pues, tenemos que trabajar también para sacar adelante la obra del Señor. Así es. Entonces, ahí está mi mamá, que va a hacer entrega. Sí, mi mamá, no sé cómo se llama la otra. Es el nombre de mí. Ah, ¿el mío? Sí. Mi nombre es Andrea. Andrea. Dios te bendiga, hermana Andrea. Amén. Gracias a ser presente a nuestro hogar. La verdad es que nos sentimos agradecidos con el Señor primeramente, ¿verdad? Y después por su vida y por medio del canal que quizá la hermana quiere vernos así en persona. Sí. No es igual que le dijera yo como hablar por teléfono, ya sean diferentes medios, pero es más mejor en videos y Dios te bendiga en la vida de hermana Andrea y hermana Tandelaria. Así es. Que se hicieron presente a nuestro hogar y, pues, nos sentimos agradecidos primeramente, ¿verdad? Con el Señor, después con ustedes y mi mamá Lesslie, también que nos ha tenido aprecio. Bueno, o sea, ahí sí que hemos estado, pues, a veces orando, ahí sí que teniendo una comunicación entre oraciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que, en el caso de ella, ha tenido bastante aprecio en nuestro ser, en nuestro ministerio. Pues, la verdad es que no cualquiera entiende, ¿verdad?, cómo es caminar en el ministerio del Señor. Y, pues, ahí sí que Dios bendiga la vida de mi hermana Lesslie, ¿verdad? Y a través de las situaciones, yo sé que, tal vez ella se dedica tiempos a predicar la palabra y, pues, yo creo que desde ella le decimos que el Señor también la ha sido abusando, ¿verdad?, por ahí. Amén. Dedica la palabra del Señor y que la verdad es que lo guarde, lo respalde, porque no es fácil, pues, no cualquier persona hace esto. Y Dios bendiga, pues, a Lesslie, en las que se encuentre. Y gracias siempre por acordarse de nuestro ministerio, de nuestro ser. Y Dios bendiga, hermana Candelaria. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Que hace muchos días nos conocemos y pues siempre hemos estado ahí orando también, ¿verdad?, por ambos, ¿verdad? Así es. Tanto por nosotros, por ellos y por nosotros. Y, pues, nos sentimos como en familia, ¿verdad, hermana? Amén. Amén, así es. Somos familia. Sí, así es. La mera verdad es que cuando somos familia en Cristo, Jesús nos sentimos bien, bien apreciado y, pues, hay confianza. Sí, así es. Entonces, yo creo de que no fue casualidad, sino que fue, porque el Señor ha sido un plan. Así es. Y cuando el plan de Dios es así, ¿qué? No se puede decir, no sé. Dios ya tiene preparado todo, ¿verdad? Entonces, Dios bendiga, hermana Leslie y la vida de su familia allá donde se encuentra. Le deseamos prosperidad, salud de su familia, ¿verdad? Yo creo de que también, ¿verdad? Yo creo de que también, ¿verdad? Y por eso ha estado pasando momentos crítico, es difícil, ¿verdad? Pero desde ya le decimos al Señor, a la vez que nos unimos a su situación, a su clamor hacia el Señor. Y, pues, la verdad es que tenga, hermana, bendecida tarde, este día. Entonces, vamos a entregar este regalo, hermano, para ustedes. Gracias, hermana. Son los que son 50 dólares, son 380. 2, 3, 3, 50, y 30, 3, 80. Pues, gracias, hermanas, pues, la verdad es que nos sentimos, como lo dijera yo, alegre. Contentos. Contentos, hermano. La verdad es que sí, ¿no? Pues, ahí sí que siempre hemos estado clamando al Señor. Y, pues, que el Señor nos ayudó de todo el tiempo. Amén. Así es. Entonces, gracias, muchas gracias, hermano y hermano. Y, pues, antes de todo, ¿verdad? Decir que nos vamos a agradecer al Señor. Amén. Y si, hermano, quisiera estar acá. Amén. Y, pues, tenernos también, ¿verdad? Y está en este agradecimiento con Dios. Sí, hermano. Sé que nos sentimos agradecidos con el Señor. Y, pues, Dios bendiga a todos los que nos van a ver por diferentes lugares. Yo sé que tal vez nos van a ver hermanos, hermanas, ya sea, no sabiendo, ¿verdad? De qué misión o de qué nombre sea la iglesia. Pero desde ya los saludamos y nos bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. De donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén, pues, Dios nos siga ayudando a cada ministro, a cada persona que esté acá, de una a una a una, ¿verdad? Porque crean que solamente Dios tendrá el control de cada uno. Amén. Entonces, este es lo que el Señor nos ha permitido y, pues, ahí sí que, gracias, hermano, a la cantonarme y por darnos, por Dios, ahí sí que por esperarnos, ¿verdad? Ah, sí, gracias, hermano. Sí, es que no estábamos en casa los que el día de hoy andábamos allá. No, es que, como sabemos, hermano, es que nosotros como ministro de Dios, no es porque a su edad pasan las cosas, a veces que Dios ya sabe la necesidad de uno, ¿verdad? Y eso siempre a mí me entra y le digo, a veces a mi familia, Dios sabe la necesidad de cada uno. Y si nosotros no nos damos tiempo, a nosotros nos puede hablar Dios, ¿verdad? Pues así es. Si por eso decimos nosotros, a hablar, a la hija de la neña, que tenga un poco de aire para verles, avisarles, ya saben, eh, que están esperando aquí, me van a venir. Lo bonito es que estábamos ahí en la sombra, porque acá está la ola del calor, ¿verdad? Sí, el calorcito, casi, así, un poquito de calorcito. Pero aquí estamos, hermano, la verdad es que siempre hemos estado ahí en las ventas, en la ola, ¿verdad? Entrando y vamos a hablar. La Estelona Candelaria nos ha apoyado en esto. Sí, ahora sabe qué se dice, no nos supimos. No, 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 no nos encontramos, digo. Ah, hoy hicimos ahí por los pepianos, ¿sí? Ah, qué bueno. Siempre hacen ventas, ¿verdad? Sí, cada, cada ocho estamos ahí haciendo ventas. Ah, qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. Es decir que nos ocupamos en lo que es la casa del Señor, pues el Señor también se ocupa en la nuestra. Sí, así es. Es que eso es así. Sí, sí, hombre. Es que a veces uno cree que, no, pues yo por gusto voy a hacer esto, por gusto voy a hacer lo otro, pero en lo que nosotros nos ocupamos allá, Él se ocupa de la nuestra. Amén. Amén. La palabra del Señor, donde dice el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo número 1, en adelante, dice así, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te coronara en favor y sin misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el ángel. Amén. familia Señor Padre Santo Padre Dios gracias Padre Dios gracias 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 esta familia cada día Dios guarda libre de todo mal Señor en el nombre de Jesús Aleluya en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya bueno damos gracias al Señor hermanos por esta tarde muy especial y gracias por el tiempo que usaron hermanos la verdad de que Dios siempre los sigue ayudando los animamos también a ambos amén hermanos es fácil hermanos llevar ahí sí que algo como esto verdad pero recordemos de que el Señor no cualquiera le da algo que no pueda llevar verdad amén yo a veces que siempre le digo Andrea nuestro canal no lo creamos porque nosotros quisimos un plan de Dios yo les digo que hay cosas yo les bendiga amigos acá nos despedimos de este video bendiciones para todos nos vemos en un próximo video si el Señor nos permite la vida hasta pronto que nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video